En realidad el costo de la energía mayorista es el costo que pagan las distribuidoras, en este caso la usina, en la compra de la energía. Eso ha tenido algunos aumentos hace un año que fueron trasladados a la tarifa, pero el componente de la tarifa para el usuario tiene dos componentes, una parte de energía y otro componente de distribución, que hasta diciembre también está congelado. ¿Qué va a suceder después de diciembre? Es un poco incierto porque es producto de las discusiones que se dan propias de los presupuestos nacionales. Evidentemente la energía no es que no aumente el costo de la generación, el costo de la distribución en un país como el nuestro, inflacionario, donde algunos de los principales insumos para la generación están dolarizados, obviamente aumentan a valores significativos. Esto quiere decir que alguien los tiene que pagar. Hay dos posibilidades, o se traslada la tarifa o bien lo paga el Estado Nacional a través del subsidio de los impuestos que también pagan los propios usuarios. En definitiva, los argentinos pagamos la energía, el costo que tienen. De algún lado sale. De algún lado obviamente sale, acá la discusión es cuál es el mecanismo de distribución, si es absorbo los impuestos para subsidiar a las empresas generadoras o lo cobro a través de las tarifas. Lo cierto es que hasta diciembre hay un congelamiento que obviamente repercute en las distribuidoras porque al no tener valor de distribución sea así imposible establecer un plan de obras. De hecho, hablando concretamente en el caso de la usina, nosotros tenemos un plan de obra que está paralizado, pensado para adelante, tiene exclusivamente que ver con mantenimiento. ¿Cuánto hace que está paralizado ese plan de obra? No, a ver, nosotros la realidad es que no es que esté paralizado, sino que hay determinadas cuestiones que uno tiene en mente para mejorar la calidad del servicio por una ciudad que crece como casi ninguna otra en la provincia de Buenos Aires, tiene que hacer inversiones. No se ha paralizado porque de hecho la ET como la obra más emblemática está realizada, hemos avanzado con obras de preensamblado, pero bueno, nosotros estamos pensando en una subestación en el norte de la ruta 226, Actis al fondo, y hoy estamos hablando de inversiones de 4, 5, 6 millones de pesos cada una de esas subestaciones. Estamos requiriendo hacer una inversión significativa en Sorreleone, en lo que son las puntas de línea, y la verdad, lo mismo en Avenida Don Bosco, y la verdad es que eso lo tenemos paralizado, hoy estamos haciendo mantenimiento y las obras que ya están empezadas. En esta situación estamos hace más de dos años, que es desde donde está paralizado, la tarifa. ¿Y cuán relegada está la tarifa? Si se puede hablar en porcentaje. Bueno, yo voy a dar dos informaciones. La primera, el propio usuario puede mirarla en lo que tiene que ver con el subsidio nacional, que es una parte de lo que está subsidiado. La otra parte es el subsidio de la propia usina, porque no está cargado, y en definitiva cuando digo subsidio, lo que se resiente son las redes, se resiente los servicios porque no está. Pero si lo miran en la factura, ustedes verán ahí que lo que tiene que ver con el subsidio nacional, porque ahora hay obligación de ponerlo, estamos hablando de casi un 50%, depende del tipo de usuario que está subsidiado. Yo digo, eso es como un dato. El segundo dato, digo, para que lo tengamos en la cabeza. Hace poquito en España llegó al récord de lo que tiene que ver con el costo de la energía mayorista. Un mega, 320 euros. El promedio de este año de la generación de un megawatt en España fue de 280 euros. Invito a tomarlo al euro en blue o al oficial. Al oficial estaremos hablando de algo más de 120 pesos por euro, 200 euros. La realidad es que en Argentina, la usina y todas las distribuidoras pagamos ese mega a Camesa, 2.230 pesos. Contra un promedio que iba arriba de los 250 euros. Ese podemos tomar como el diferencial, porque el costo de la energía es similar en cualquier lugar del mundo el costo en realizarlo. Pero bueno, evidentemente es insostenible también para los usuarios poder pagar una tarifa de semejante magnitud. Digo, esto tiene que ver con un componente. Tal vez las tarifas, vos me preguntabas, ¿es tan barata? Y no sé, sí, es probable. Depende del bolsillo. Depende del bolsillo de cada uno, y tal vez la tarifa esté barata, pero no alcanza para pagarlo cuando tenés incrementos en las góndolas de arriba del 60%, 70%, aumentos mensuales que van arriba del 30% en la canasta. Ni hablar en los sectores más desprotegidos, como pueden ser los jubilados, con los medicamentos que se han disparado de una magnitud imposible, aquellos que no son los cuentapropistas con las obras sociales, las obras sociales han aumentado, y ni hablar las otras. Comparamos el servicio eléctrico, un servicio esencial, lo comparamos con otros servicios que tal vez no sean tan esenciales, como televisión por cable, Netflix, Internet, que hoy forman parte casi de algo que tiene que estar, porque forma parte de la vida misma, y que han aumentado varias veces más que lo que ha aumentado el costo de la energía. ¿Sirve o no sirve? ¿Es cierto que como medida tal vez paliativa para muchas personas? El congelamiento de tarifa lo que produce... Ayuda, pero lo que produce es muchas distorsiones. Esto también es cierto, hoy vemos que en Capital, en los sectores más pudientes de Buenos Aires, los barrios más ricos de Buenos Aires, pagan una tarifa mucho más económica que lo que paga un vecino de Villalaza, de Las Tunitas, de Movediza o del centro de Tandil. Y eso no está bien. Entonces, hay que buscar desde el Estado mecanismos de redistribución de los ingresos que tal vez sean distintos. Porque en definitiva, lo que decimos siempre, la energía no es gratis, alguien lo paga. Y en definitiva, ¿quién lo paga? Lo pagamos todos los argentinos. A través de los impuestos o relegando otras obras. Relegando hospitales, relegando escuelas, relegando la compra de vacunas, relegando rutas. Bueno, alguien los paga. Como dato, 150 mil millones de dólares en los últimos 10 años ha sido el subsidio de la Nación hacia la energía. Estamos hablando del pago de la deuda externa. En 10 años se subsidió la energía en 150 mil millones de dólares.